... Antes de darle la palabra a Rich Ararse desde Apurímac, queremos hacerlos escuchar declaraciones formuladas esta mañana por el ministro Roberto Sánchez, quien lideró la comitiva del gobierno que viajó a Apurímac para negociar con los comuneros de Chalhuahuach. Adelante, por favor, con Roberto Sánchez. A este proceso de diálogo en Chalhuahuacho, que las coordinaciones se mantienen vigentes. El día de ayer hemos sesionado, luego del envío como comisionado por parte del premier y del presidente, en el lugar señalado por las comunidades, en Pumamarca. Allí hemos sesionado, ha habido diálogo, hemos expresado nuestra posición, y la posición del gobierno lo hemos dicho abierta y transparentemente. La paz social y el restablecimiento es la condición para volver realmente a liberar la actividad económica, social, comercial, y eso tiene que ver con el compromiso de las seis comunidades hoy en conflicto, pero también de las otras 20 comunidades que forman parte del distrito, asociaciones de comerciantes, federaciones de campesinos diversos. Hoy estamos en ese diálogo. La sensatez, estoy seguro, que va a proceder. Señor Richard Arche, buenas noches. Fernando, buenas noches. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Usted es apurimeño, ya representado a su región en el Congreso de la República, es una persona con estudios de posgrado en proyectos públicos y desarrollo, es una persona que sigue de cerca lo que pasa en su región. Díganos cómo reacciona usted ante lo que acaba de escuchar de parte del ministro Sánchez, que no ha hablado la palabra fracaso, no ha usado esa palabra, para él el diálogo continúa. Evidentemente, la expectativa es solucionar los conflictos sociales, pero en este escenario que estamos viviendo, evidentemente tenemos que ser responsables, responsables frente a lo que viene aconteciendo en el país. Porque, fíjate, el día de ayer, en el momento que estaba exponiendo el ministro Sánchez, en ese mismo momento los comuneros se pararon y se retiraron. ¿Por qué? Porque él empezó a cuestionar a las comunidades. No sé si es su ingenuidad, no sé si es su desconocimiento, no sé si es su falta de experiencia, pero si vas a una mesa de diálogo, tú no vas a ir a confrontar a las comunidades, ni tampoco vas a confrontar a la empresa minera. Tú, como Estado, tienes que ponerte en un punto medio, Fernando, para poder primero ver dónde podrían haber niveles mínimos de consenso. ¿Y qué reclamaban las comunidades? Número uno, estaban exigiendo las disculpas públicas del ministro Torres, que como premier insinuó, en una exposición en el Congreso de la República, que lo iban a secuestrar. Y los comuneros preguntaban quién era el secuestrador, dónde están los secuestradores, si estamos acá sentados ante vuestra convocatoria. Y lo segundo que reclamaban era levantar el estado de emergencia para que podamos dialogar. Entonces, evidentemente, de parte del Ejecutivo, ellos lo que han manifestado es que si ustedes se retiran de la actividad de protesta, de estar tomando terrenos que están en concesión con la empresa minera, nosotros podemos levantar el estado de emergencia. Pero no hubo esa predisposición, esa capacidad para poder persuadir a los comuneros, porque se ha perdido la confianza. Es un elemento... Fernando, que nos va a garantizar que, en este caso, la población pueda nuevamente tener confianza con el gobierno y retomar el diálogo. El problema, señor Arce, es que mientras esta confianza se restablece y la desconfianza puede venir del otro lado también, porque todo esto comienza como una invasión de un terreno que había sido permutado de acuerdo a actas firmadas y registradas ante registros públicos. Entonces, el origen comienza ahí. Mientras se mantiene este diálogo, según el ministro Sánchez, el Perú deja de ganar mucho dinero y a Purimax, particularmente, creo que su región cubre el 70% de su presupuesto con las contribuciones que hacen las bambas. Estamos sufriendo un perjuicio económico cada día, perjuicio para su región sobre todo, pero para el país en su conjunto. Entonces, no es que sobre el tiempo para prologar indefinidamente estas negociaciones. ¿Cuál es el siguiente paso, señor Arce? ¿Cómo haría usted si usted tuviese que negociar con esas comunidades? Mira, son 34 días de paralización desde que se empezó el problema con la comunidad campesina de Fuera Bamba, pero evidentemente acá ya ha escalado la conflictividad. Ya no solo es Fuera Bamba, está reclamando también dos comunidades, Chile y Choajere, sobre los terrenos del nuevo Fuera Bamba. Pero en la invitación también han incluido a Huancuire. Huancuire es otra comunidad que está en otro distrito, no en Chihuahuacho, se llama Coyurqui, donde se va a desarrollar el siguiente tajo dentro del proyecto que está establecido en el EIA, que se llama Chalcobamba. Y además han convocado a la comunidad de Chuicuni y Pumamarca, que tienen otro tema con las bambas. O sea, cada comunidad tiene su propia agenda y sus propias demandas. Entonces, yo lo que estaba cuestionando, y ahí viene la respuesta a la pregunta, es cómo es posible que el gobierno convoque en una sola mesa de diálogo a todas las comunidades para poder dialogar sabiendo que tienen agendas distintas. y además con una peculiaridad, en el caso de Fuerabamba, tiene un tratamiento especial, porque ha sido una comunidad reasentada. En ahí hay un compendio de acuerdos que se firmó con 171 acuerdos, ahora hay 248. Cuando abordas el tema, evidentemente las otras comunidades van a ver con recelo, va a haber una especie hasta de envidia. Mientras le estás dando a la otra comunidad todo, a nosotros no los quieres reconocer mínimos. Entonces, ahí viene la respuesta. Lo primero que debe hacer el gobierno es sectorializar el diálogo, hablar con cada comunidad, hablar con Fuerabamba, hablar con Huancuire, hablar con Chile y Chajere porque son el mismo tema. Y tal vez el tema de Pumamarca y el tema de Chuituni también en otra mesa para poder dialogar. O de manera conjunta podrían juntar a las cuatro, Chile, Chajere, Pumamarca y Chuituni. ¿Para qué? Para que se pueda abordar el tema de fondo que les interesa a los comuneros. ¿Cuál es el tema de fondo, señor Arce? ¿Cuál es el tema de fondo? Sus demandas, sus demandas específicas. En el caso de Fuerabamba, ellos reclaman un supuesto incumplimiento en el tema de la permuta por los terrenos comunales que ellos han entregado. Recordemos que la comunidad de Fuerabamba ha entregado 4.774 hectáreas para que el día de hoy haya el tajo abierto. A cambio de eso han recibido el fondo Yavi-Yavi, el nuevo Fuerabamba, Guayjorangra y también tienen otro terreno pero no es responsabilidad tanto de la empresa porque evidentemente tenían que ellos definir dónde iban a tener ese otro terreno. Eso sería con Fuerabamba, con el caso de Chile. Que es lo principal, porque son ellos los que han invadido el terreno que fue de ellos y que ahora a través de este contrato de permuta es de la empresa. El problema de origen es Fuerabamba y a eso se han añadido las otras cuatro comunidades. Pero están entrelazadas, hay que ser muy objetivos. En el caso de Chile, Choajere, Pumamarca, Chuicuni, ahí hay un problema de plusvalía. ¿Qué sucede? Ellos vendieron sus terrenos en el año 2011 y evidentemente en el 2022 el valor del terreno es otro y los comuneros se sienten como si hubieran sido engañados. Entonces, ahí había no solamente la venta. En el caso de Choajere, por ejemplo, se ha hecho agua potable y se ha hecho una serie de actividades que la empresa ha construido. Pero ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Dónde está el Estado para que lo acompañe a las comunidades y permita, uno, generar todo un programa de apoyo, de ayuda social como corresponde, pero con la empresa minera que los integre a la cadena de valor para que puedan beneficiarse directamente las comunidades. Señor Arce, ¿cuánto tiempo duró la reunión de ayer antes de que los comuneros se sintieran ofendidos, se pararan y se fueran? Menos de una hora, menos de una hora, porque lo primero que reclamaban eran las disculpas públicas del premier Aníbal Torres. Entonces, ahí viene el otro detalle, va el ministro Sánchez del Mincetur, que no conoce absolutamente nada de lo que estamos hablando, seguro está leyendo hoy día, pero tiene muy malos asesores porque hay gente incompetente en este momento en el viceministario de Gobernanza y al no conocer la problemática, lo que hace es que empieza a cuestionar a los comuneros, los confronta inclusive, reclamándoles por las acciones de las medidas de fuerza que ellos han tomado. Esa no era la estrategia, la estrategia era poner en mesa ya los problemas de fondo para poder ser abordados, exigir a la empresa para que se pongan de acuerdo con las comunidades, buscar puntos de consenso. Señora, ¿qué va a pasar en los días que vienen para resolver este problema que hace daño al país? Mira, Fernando, como te dije la vez pasada, estuvimos en el estudio, ahora me encuentro en Apurima, por eso no estoy presente ahí, te mencioné que estaban jugando con fuego. En este momento te puedo mencionar que lamentablemente, si lo trasladamos a términos ajedrecistas, lo que está haciendo el gobierno es poner en jaque al proyecto minero Las Bambas, que es uno de los proyectos más importantes del país, que genera perjuicios enormes, sobre todo a la región Apurima, 4 millones de soles diarios por concepto de cano, 1.2 millones de soles por concepto de regalía, significa 60% del PBI de la región Apurima, aparte de toda la dinámica económica con 10 millones de dólares por exportación. Entonces, acá hay una afectación y una realidad, aparte de los problemas en Chabuahuacho con toda la cadena de valor y toda la cadena de pagos con proveedores. En este momento Chabuahuacho está paralizado, tengo entendido que el día de hoy inclusive los trabajadores han salido a manifestarse en Arequipa y Lima. Sí, manifiestan allá y han manifestado en Lima también porque los trabajadores quieren trabajar y se sienten perjudicados por las medidas tomadas por las comunidades. Y los propios comuneros han invertido los dineros que han recibido construyendo hoteles, restaurantes, servicio de lavandería, tienen servicio de alquiler de maquinaria pesada, camionetas. Imagínense, toda esa cadena de pagos queda en el aire y perjudica a las propias comunidades. ¿Responsabilidad de quién? Del gobierno, Fernando, por su incompetencia y su incapacidad para gestionar un conflicto que lo venimos mencionando desde hace varias semanas. lo ha dicho y lo vemos cada día, no es la primera vez que una negociación fracasa. Esta vez liderada por el ministro de Comercio Exterior, en otra oportunidad estuvo el de Minas y funcionarios de la PSM, hasta el momento nada funciona. Ojalá que esto cambie en beneficio de los trabajadores y en beneficio de su región y de todo el país. Muchas gracias por su presencia. Y sobre todo de las comunidades, Fernando, lo que yo recomendaría al gobierno es que el presidente tome la decisión de ir a otra provincia donde soy originario que vaya al otro extremo a Cotabambas y que rinda cuentas porque él ofreció nacionalizar la mina porque eso es un tema también muy sensible que está relacionado al conflicto. Nacionalizar la mina que es de capitales chinos, vamos a ver si es que se atreve a repetir esa idea. Muchas gracias señor Richard Arce que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y al regresar recibiremos a la historiadora Carmen Maquemoy.